Juntamos acá con un grupo de 15 chicos, necesitamos que nos den una respuesta, por lo menos que podemos hablar con la ministra, que nos den una explicación, porque realmente nosotros hicimos absolutamente todas las pruebas, ya sea intelectual, psicológico, exámenes médicos y pasamos al examen físico. Supuestamente se promediaba todo. Todas las personas que estamos hoy en día estamos reclamando porque pasamos exactamente todo y tenemos prueba de ello y lo único que necesitamos es que se revea la situación o que en todo caso que alguien realmente capacitado o quien sea, se ponga firme y si quiere volver a tomar físico que se lo tome para volver a demostrar, porque hay muchísimas personas que lamentablemente no hicieron ni siquiera dos vueltas en T.D. Cooper que hoy en día están en Pirquitas. Hoy sus situaciones que han quedado afuera, ¿quién se los comunicó? ¿De qué manera? Realmente no se nos notificó, directamente el subprefecto mandó un mensaje diciendo que durante el transcurso de la tarde, iban a ir notificando a cada aspirante, cosa que no pasó ni media hora, bolló los mensajes de todos los grupos. Luego pasó al otro día, al día siguiente se dan con que ya había un listado y ya estaba armado otro grupo de WhatsApp que es porque se manejan todo por WhatsApp. Y resulta que, bueno, a mí no me notifican, yo trato de averiguar por otra parte y resulta que a mí, en lo personal, me eliminaron de absolutamente todos los listados que se encontraban. Hay personas que ni siquiera pasaron psicológico, no pasaron la prueba intelectual, no sé la verdad qué es lo que promedian o qué es lo que buscan. Yo lo único que necesito es, con nuestro grupo de 15 personas que estamos hoy en día, que nos den una solución o por lo menos poder hablar y charlar con lo que es la ministra.